La vida de la tarde, no es el sonido, no es el sonido de la noche más Hace la vez, que lo digo una vez más, al derecho de contra, de la vida de tu mamá Hace la vez, con tu canto al visitar, nadie está guardado, que nos quiten tu bailar No es la vida, no es la pena, no es la pena, no es la pena, no es la pena Hace la vez, con tu canto al visitar, nadie está guardado, que nos quiten tu bailar Hace la vez, que lo digo una vez más, al derecho de contra, de la vida de tu mamá Hace la vez, con tu canto al visitar, nadie está guardado, que nos quiten tu bailar Hace la vez, con tu canto al visitar, nadie está guardado, que nos quiten tu bailar Sinvat南, Nadal, nadie está guardado, nadie está guardado, ni ganado, ni muñe Y teれる la Anybody está guardado, nadie está guardado, nadie está guardado, a la vez abra